un muchacho que se ha sentido a través de la vida rechazado por su padre pero más allá de sentir ese rechazo de un padre ha sentido el chantaje de su propio padre también ha sentido que su propia familia, hablando de su madre ha sido humillada por ese padre que prácticamente lo ha abandonado en todo sentido de la palabra Mira, lo más curioso es que acaba de pasar el día del compositor yo honestamente no quise ir porque a una humillación más pues ya, como que ya estoy harto lo más curioso es que, no sé, hay 150 mesas tranquilamente el día de la comida de compositores y justamente los pusieron en la misma mesa a mi mamá, a mi papá y a mi hermano ya después de un rato en que yo no llegué pues fueron a quitar a mi mamá de ese lugar y la mandaron a otro lado entonces yo no sé si esa humillación también se la debamos a don José Ángel Espinosa Daisy, aquí hay otro punto porque tenemos que mirar las dos caras de la moneda aquí era una reunión donde había una comida o sea, estaba la madre de... la reunión de la sociedad de autores de México también la madre no debe estar viviendo una mujer no debe sentirse como una mujer despechada y quizás, porque con las humillaciones que ella ha sufrido como mencionó ahorita Lourdes era para que ella se hubiese levantado y se hubiese ido vamos a mirar las dos caras de la moneda en esta reunión que dicen que habían unos 150 invitados invitaron también a María Sausillo María es la madre de este muchacho y fue pareja de José Ángel Ferrusquilla durante cuatro años solamente lo sentaron en la misma mesa y cuenta él que fue una humillación que quitaran a su mamá yo pienso, yo me pongo en el papel de María y digo, yo no hubiera aceptado que me hubieran sentado en la misma mesa de ese hombre que me ha rechazado toda la vida y no solamente a mí que ha rechazado a mí o algo que vino de mi vientre yo no hubiera aceptado pero ella, te lo puedo asegurar que no lo hubiera aceptado pero no estaba enterada de que se iba a sentar en la mesa ella fue la primera, seguro, que se levantó cuando vio que iba a estar sentada al lado del hombre del hombre que le dio en su momento una inyección para que abortara pero ella no se levantó a ella la levantaron y hay una diferencia en que haya nacido de la persona a que alguien de manera humillante porque para mí eso es una humillación vengan a levantarse de una mesa y dejar a José Ángel pero eso pasó porque viene el señor y se da cuenta de que estaba ella pero ella no sabía en ese momento que se iba a sentar al lado de esa persona inmediatamente que lo vea me levanto inmediatamente pero ya venía el hombre a levantarla porque sabía que venía para esa mesa pero no estaba en sus manos esa decisión que tomó la asociación muy malamente por cierto que no tuvo que ver afrontado esa situación de ellos dos gracias a la ñaco, gracias a Daisy yo quisiera preguntarte y rápidamente por favor contéstame tu opinión porque tengo que ir al próximo reportaje ¿qué otro papel ha jugado la madre de este niño? quizás ha jugado otro papel ha influenciado a este niño de una manera quizás no la mejor manera yo creo que la madre de este niño al contrario ha creado una persona decente una persona con principios y con ética y una persona decente hace lo que esa señora hizo esto en total desacuerdo con Daisy que es número uno se queda sentada afronta la situación de una forma lo más calmadamente posible que es ignora a la persona que está al lado de uno ¿por qué? porque si ella opta por levantarse irse de la mesa estamos hablando de figuras públicas y un escándalo público todos los reporteros se la han tirado encima todo el mundo hubiera creado versiones no muy favorables a ella ese punto es muy válido a esta señora se le entregó una inyección para que abortara pero más allá de esa inyección antes de que ese niño naciera a través de la vida de este niño este hombre le ha dado constantemente no a esa madre sino a ese niño le ha dado una inyección constante y lo ha abortado de su vida rápidamente cuatro palabras nada más cuatro palabras que te conteste Daisy a lo que tú acabas de decir perfecto en la vida a todos los que no que te conteste Daisy a ti a todos los que no, no, pero vean un segundito en la vida hay que hacer uno mejor persona que la persona que lo humilla a uno y esta señora lo ha demostrado y me parece que ella lo ha hecho pero ahora justamente el hijo de ella su propio hijo es quien está diciendo humillaron a mi madre al sacarla de ahí entonces yo pienso que ella debió haber tenido ese gesto ella decir no, no quiero sencillamente estar sentada ni compartir la misma mesa con ese hombre que alguna vez quiso que ella abortara y no solamente aquella vez sino después que tuvo el hijo rechazó a ese hijo no, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo Lourdes que de cierta manera uno que en la vida tiene que ser esa persona más grande en la vida ahora yo te digo y es mi humilde opinión yo con una persona como mi y mi hijo no puedo ser esa persona más grande lo que me sacaba en la vida uno no tiene la oportunidad de hacer lo que Daisy está proponiendo y como dijo Jacó yo creo que en este momento en personal o sea yo no lo pudiera hacer ya ella estaba en una situación en la cual ya el señor estaba ahí no podía levantarse porque iba a dar y hacer el gran papelón entonces pero Lourdes no más el gran papelón lo hizo yo te digo como padre yo hubiese hecho el papelón de subirme y dar un escándalo conmigo el gran papelón lo hizo porque la levantaron y su hijo se sintió doblemente humillado y es lo que nos está contando entonces yo no creo que ella sea un ser menor digamos si se atreve a decirle a José Ángel no quiero compartir su mesa usted me ha herido demasiado y ha humillado a mí en algún momento aquí puede que todos compartan esta mesa no lo creo alguien aquí hemos hablado de ser the bigger person como dicen los americanos ser esa persona más grande en algún momento Angélica el padre quizás todos hay alguien aquí que sea esa persona más grande como dijo Lourdes y todos compartan la mesa no no hay esperanza no Frank Airo hace un momento de cierre y si que Angélica Aragón estaba ayer en un evento para niños último comentario yo tengo una teoría yo tengo una teoría y bien rapidito lo voy a explicar Saucillo viene de Ferruquilla ¿no? señoras aquí hay una vena artística también que no podemos menospreciar en este momento y que también debe ser cuestionable aquella es una actriz este puede ser un actor también y puede buscar las situaciones que se ven aquí en estas entrevistas creo yo eso es un punto muy importante y por eso vamos a ver irnos a este próximo reportaje porque será por eso que este hombre ha chantajeado señoras ha chantajeado a través de sus influencias a su propio hijo me dejó un recado en la contestadora que buscara un banco cercano a mi domicilio para este y que en cuanto yo me diera cuenta que banco había ahí cerca que me pusiera en contacto con él mira yo preferiría que no me diera los 300 que honestamente no me alcanzan para nada y que este lo ideal es que me apoyara pero ya si no le alcanza el buen corazón para apoyarme por lo menos que no que no se meta en contra que no haga valer sus influencias para perjudicar a alguien que nunca le ha pedido nada y los mismos 5 minutos que él tuvo para ir a hablar en la sociedad y amenazar para que no me dieran el trabajo esos mismos 5 minutos yo creo que los podría tener para ir y amenazar un poquito esa situación que yo pienso estuvo mal de su parte y todos nos preguntamos y quizás usted allá en su casa también es Angélica Aragón la culpable de que Espinosa Ferrujilla desprecie tanto a su propio hijo yo creo que si él realmente piensa con su cerebro y con su corazón y no con el de Angélica llegará el momento en que él venga a buscarme y yo estoy muy sacado de onda no le guardo rencor pero si me ha lesionado mucho el alma y mi corazón las actitudes que le ha tomado porque lo puedes esperar de cualquier persona pero de una persona tan cercana como es el papá pues es muy difícil que lo puedas entender ok aquí vieron las declaraciones de este muchacho que realmente de una manera u otra a todos tenemos diversas opiniones aquí en nuestro panel pero de una manera u otra nos conmueve ver a un niño que siente el rechazo de su padre es muy duro vivir con el rechazo en cualquiera de sus manifestaciones pero cuando viene el rechazo de uno de sus padres pues es muy difícil quiero irme contigo a la millafaña porque tú trajiste aquí un punto muy importante que era que este niño tiene una vena musical una vena artística interés y dinero están saboteando a este niño como hemos escuchado aquí porque quizás este niño pueda ser el próximo gran compositor mira Frank yo lo que digo es que estas situaciones que estamos viendo en estas entrevistas que hemos visto bastante en el programa siempre son situaciones que se tornan muy tristes no quiero menospreciar esta situación pero también veo que como que busca expresarla busca decírselas al mundo entonces me deja pensar mucho ¿por qué? ¿por qué él tiene que salir delante de la prensa y hablar todo lo que está pasando? ¿por qué no ganar la batalla humildemente? dicen que en boca cerrada no entran bocas él lo ha hecho humildemente fíjate esto esto es una primicia que tuvo paparazzi hace muy poco tiempo y que el mundo ha sabido a través de nosotros humildemente sin entrar a la prensa o a la comunicación el que tú salgas a la televisión a una cámara de televisión y expreses todo lo que está pasando en tu familia tú tienes que también estar dispuesto a que te critiquen y en este momento tal vez sea eso también esta mínima cosa que ha salido a la luz pública como tú dices no es nada comparado con lo que sí le pueden sacar a Ferrusquilla que todavía hay detrás de esto y hay cosas aquí tan lamentables y lastimosas y que dan o sea pena ajena lo que estaba diciendo el muchacho que su papá le dejó un mensaje fíjate hay que poner atención pero cuando está la situación que está un poco está muy debilitada cuando él sale y habla del padre entonces no es grande Alan Villafaña entiende esto para que veas que todo es un chantaje y más excusas lo que el hijo está diciendo sobre el banco una pequeña mensualidad que le da para sus medicinas 300 pesos que son 30 dólares que le iba a aumentar la cuota a 50 dólares que eso da la verdad pena ajena ¿y le iba a subir cuánto para que cayera la boca? 20 dólares por favor 20 dólares pero le está diciendo Frank todavía aquí todos por favor que cuando consiga un banco cerca de su casa se lo haga saber para que le desee dinero por favor señor Ferrusquilla por favor señor Ferrusquilla en donde quiera en sucursales usted póngale el dinero si acaso se lo quiera poner por favor ya no me queda tiempo tenemos que ir a conclusiones Alan Villafaña mira yo quiero ver el final de esta gran telenovela una tragedia familiar que llega a la pantalla de la televisión quiero ver si este hijo natural realmente puede acercarse a su padre y bueno esta gran actriz Angélica Aragón dicen que es la mayor actriz en México pero tal vez no sea la mejor hermana del mundo gracias Villafaña dice Valmago mira yo pienso que Angélica Aragón es la mente macabra aquí en todo esto que ella se quiere quedar absolutamente con la herencia de su padre y pienso que este otro muchacho no quiere dinero no te está pidiendo ninguna limosna sencillamente te está pidiendo que lo quieras y vamos a aplicar aquí aquellas famosas frases de Confucio no me regales un pescado enséñame a pescar o sea no le obstruyas tampoco el trabajo a tu hija gracias Daisy Alan Jacob el señor Ferrusquilla para mí está en todos sus cabales Angélica Aragón si le puede echar más leña al fuego claro que sí y entre los dos ahí tienen el resultado como está el hijo pero hay un dicho que dice si no ayudas tampoco me estorbes gracias Jacob Lourdes Ristoledo bueno el precio hay que pagar de ser la última me agarró el dicho tú también me lo robaste pero te quiero decir algo la Biblia dice que los últimos serán los primeros no mi conclusión es que verdaderamente es criminal a cualquier persona que tenga el talento que tiene este muchacho cerrarle las puertas de la forma que su propio padre se lo ha hecho y la verdad es que no creo que este señor esté demente sencillamente me parece que es una persona de muy mal corazón y más y más y más y las Gracias. 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 Gracias.